La siguiente reunión está siendo grabada. Así que adelante, doctores. Vale. Aparto pantalla. Vale. Como sabemos, la incidencia de las lesiones focales óseas malignas es muy alta. La primera enfermedad por incidencia es el mieloma, pero tenemos el problema de las metástasis óseas que afectan a muchísimos tumores. La mayoría son de tumores renales, melanoma, tiroideos, hormonares, mama y próstata. Son un problema social porque condicionan tanto una progresión de la enfermedad como un dolor. Sabemos que el tratamiento general de un tumor es multidisciplinar y tenemos una terapia de tipo sistémico que encargan principalmente los oncólogos y los médicos de terapia del dolor y terapia focal por el tratamiento de lesiones focales primarias o metastásicas. La cosa que funciona, obviamente, es el trabajo multidisciplinar en equipo. Cuando hablamos de tratamiento de lesiones focales óseas, yo creo que tenemos que primero decir las cosas muy claramente. La radioterapia es la técnica gold standard, tanto la externa como la estereotáctica, por el tratamiento en la paliación de las lesiones óseas. Tiene una alta eficacia, podemos llegar al 90% de respuesta y se asocia a un gran alivio del dolor, que es rápido y además a un gran control local de la enfermedad. Como todas las técnicas, tiene pequeños límites, que yo creo que los más importantes son principalmente que se asocia a veces a un riesgo de fracción, que es variable. En esos estudios vemos que vamos del 4% al 39%. Y lo que creo que depende del paciente, pero algunos tipos tumorales, como lesiones líticas o la presencia rona o una hipercifosis o estirpes patológicas de tipo hepático o pulmonar, condicionan un aumento del riesgo de fractura secundaria a radioterapia, sobre todo estereotáctica. Y además existen estirpes tumorales, sobre todo metástasis, porque el melanoma es muy, muy radiosensible, la verdad, que son menos radiosensibles, más que más resistentes. Y son principalmente los tumores de tipo sarcoma, melanoma, pulmonar de células pequeñas y heredal. Entonces, la segunda opción que tenemos en el tratamiento focal de las lesiones óseas es la intervención quirúrgica. Sabemos que se utiliza normalmente cuando hay una inestabilidad por déficit neurológico, que requiere una discompensión medular o una estabilización ósea general o una corporectomía, en este caso vertebral. Son técnicas invasivas y siempre hay que valorar riesgo y beneficio por el paciente y el estatus del paciente. Y ahora aquí tenemos los tratamientos que pertenecen más a los radiólogos, los radiólogos intervencionistas, que son las técnicas mini invasivas de tipo focal y estabilización. Estas condicionan un alivio del dolor agudo, son complementarias a la radioconvencional en metástasis radiosensibles y en cuadro de inestabilidad. Entonces, no son sustitivos, sino complementarias, voy a insistir mucho sobre eso. La aumenta o la disminución de la temperatura en las alteraciones con la presencia de cemento, pero es peligroso cuando tenemos estructuras nerviosas o viscerales. Entonces, tenemos que tener una cierta capacidad de utilizar estas técnicas. Existen indicaciones a los tratamientos por radiología intervencionista de lesiones óseas malignas. Empezamos en el 2017 con las guías de Chirce, que nos dijeron que las técnicas de aumento vertebral, que son la vertebroplastia, xifoplastia e implantes vertebrales, se utilizan en vértebras dolorosas por infiltración por tumores óseos benignos, o por vértebras que condicionan dolor por una extensa osteolisis, por infiltración maligna, por miéroma múltiple, linfoma y metástasis. Especificando que la vertebroplastia, el aumento con cemento de la altura vertebral o de la altura vertebral o la cementación, es un tratamiento paliativo que tiene como objetivo el tratamiento del dolor y la consolidación ósea, y no tiene un efecto antitumoral, así que siempre hay que asociarlo al tratamiento sistémico y al tratamiento focal, principalmente con radioterapia esterotáctica y si no responde a radioterapia, con ablación térmica. Entonces, hablamos de técnicas complementarias a radioterapia y quimioterapia, que normalmente no se tienen que hacer solas, sino que hay que complementarlas también con técnicas de radiología intervencionistas. En los últimos años han salido muchísimos artículos sobre las ablaciones óseas y a raíz de esta gran actividad científica, en el 2022 salieron unas guías sobre el tratamiento de lesiones focales óseas con la ablación térmica. Hablaré de las indicaciones que hay en estos standards of practice del GILSER. Principalmente tenemos que hacer la ablación en pacientes seleccionados con enfermedad oligometastásica, oligoregurrente, oligopresiva, refractaria para bioterapia. En este caso, si queremos curar la metástasis, si tenemos de 3 a 5 metástasis, en cada una de máximo 3 centímetros. Si nuestra intención, si la intención es ser paliativos, sí que podemos tratar las lesiones refractarias o inadecuadas al tratamiento farmacológico, radioterápico o quirúrgico, pero en este caso podemos tratar volúmenes más amplios. Y aquí el concepto es diferente. Aquí primero tenemos que tratar el tumor y luego, si tenemos un problema de estabilidad, podemos asociar a los tratamientos de ablación un tratamiento de estabilización con cemento o con otras instrumentaciones que luego podemos ver. Tanto en metástasis como en el loma múltiple y en el linfoma. Entonces, siempre técnicas complementarias, pero es muy importante tratar el tumor, no solo disminuir el dolor del paciente, porque son pacientes que no responden a radioterapia. En las guías de la Sociedad Europea de Oncología del 2020, obviamente se puede ver que hay un enfoque sobre las lesiones espinales metastásticas y se describe el tratamiento con radiología intervencionista como un tratamiento parecido como respuesta a la radioterapia esterotáctica. Y que sobre todo se puede asociar a la radioterapia condicionando un efecto combinado aditivo con la misma. Entonces, no son competitivas, así que se pueden utilizar a la vez. Por mi experiencia personal, podemos hacer la ablación antes o después, o la cementoplastia antes o después de la radioterapia, sin un timing largo entre las dos. Y además, como podemos ver, es muy importante asociar, en este caso hablar de la radioterapiencia, pero yo creo que todas las técnicas de ablación, con vertebroplastia o sifoplastia para estabilizar el cuerpo vertebral. Por último, el International Mieloma Working Group, en 2019, puso un claro pathway de diagnóstico y terapéutico del mieloma, con indicación clara al aumento vertebral con cementación en pacientes con un vaso superior al 6 y con tratamiento tanto con sifoplastia que con vertebroplastia. Entonces, hay una indicación, hay un consejo muy importante por parte del grupo internacional de mieloma que define estas técnicas como el aumento de la altura vertebral con cemento, son formas muy efectivas para estabilizar las columnas anteriores y medias de la vértebra sin necesidad de ubicación. Entonces, el papel de la cementación en mieloma es muy importante. ¿Qué podemos hacer nosotros para mejorar el tratamiento de las metastasis óseas? Seguro el diagnóstico con la biopsia y vamos hasta los dispositivos orientables, pasando por vertebroplastias, ablaciones, osteosíntesis percutánea y spina. Además, en función del tipo de paciente que tenemos y de nuestro objetivo terapéutico, podemos combinar estos tratamientos entre ellos. Primero, hay que definir algunas cosas que a veces en mi experiencia es muy importante explicar. La vertebroplastia, por ejemplo, es un tratamiento que tiene una indicación muy alta según los estudios que vamos a abordar. Porque a pesar del hecho que en los últimos 20 años han salido muchos estudios prospectivos también en donde los resultados no eran tan claros entre tratamiento con vertebroplastia o sifoplastia y no tratamiento en función de la respuesta de los pacientes, en 2020, con esta revisión sistemática de literatura en el análisis de radiología sobre estudios prospectivos que hablaban de más de 2 millones de personas, hemos visto, se ha aclarado que con vertebroplastia, con el tratamiento con vertebroplastia en lesiones poróticas, los pacientes tenían, estos 2 millones de pacientes revisándose estos estudios, 22% menos de probabilidad de morir hasta 10 años después del tratamiento versus los pacientes no tratados. Así que aquí hablamos de un nivel de evidencia de esta técnica muy elevado. Tenemos aquí la vertebroplastia, se puede hacer en varias vértebras y en diferentes sesiones, hasta 8 vértebras, como podemos ver aquí en 3 sesiones, y es muy importante para controlar el dolor en pacientes con metástasis óseas y con mieloma. Creo que si hablamos del tema de fractura porótica o fractura postraumática, la cementoplastia tiene muy pocos límites, pero si hablamos del tratamiento de radiología intervencionista oncológica, tenemos algunos límites importantes. Primero, no condiciona un control local del tumor. A pesar del hecho que tiene un cierto efecto HIIT sobre las células, no es suficiente para controlar la enfermedad. Además, no condiciona o no restaura la altura vertebral, la vertebroplastia. Entonces, esto condiciona una deformidad por hipercifosis, sobre todo cuando las fracturas son dorsales, bajas o lumbares, que aumenta la inestabilidad de la bóveda vertebral. O sea, hay una indicación clara, hay que tratarla con vertebroplastia, pero tenemos que saber que la hipercifosis residual es un factor de riesgo para enfermedades muy importantes a lo largo de la vida. Además, tenemos las fugas, porque es un problema que también condiciona otras técnicas. El tema de la hipercifosis es importante, porque está demostrado, bastante demostrado durante muchos años, que una hipercifosis residual de la fractura vertebral, en este caso, en este estudio, tipo porótico, aumenta el riesgo de muerte en los pacientes, independientemente de la osteoporosis espinal subyaciente, a la extensión y a la gravedad de las lesiones vertebrales. Eso porque hay algunos factores biomecánicos que tenemos que valorar en la hipercifosis, que condiciona una sobrecarga sobre las vértebras adyacentes, como podemos ver. Esta sobrecarga hipercifótica también reduce la efectividad de la hipercifotica, como hemos dicho antes. En el 2008, esto fue demostrado con un modelo mecánico, en el cual se veía que la sifosis residual, una deformidad sifótica residual tras tratamiento con vertebroplastia, doblaba la sobrecarga sobre las vértebras adyacentes. Entonces, claro, esto condiciona un alto riesgo de fractura, sobre todo si un paciente tiene una enfermedad avanzada, como un peloma o una osteoporosis. Y además, en 2011, en la JNR, se demostró el modelo mecánico que una realignación de las patasomas vertebrales tras tratamiento con vertebroplastia, mejoraba mucho el tema de la sobrecarga y se condicionaba una nueva dinámica osteoliscal eficaz y entonces se entiende una menor probabilidad de fracturas adyacentes. Entonces, en los pacientes oncológicos, y en mi experiencia en Kylie, hemos utilizado también el SpineCheck. El SpineCheck es un implante intervertebral bilateral en titanio que se pone en el interior de la vértebra a través de un acceso bipedicular y se cementa. Esto ahora se utiliza normalmente en las fracturas por estrés postraumático, sobre todo en los pacientes jóvenes, porque levanta la plataforma vertebral y restaura la altura vertebral. Es un device muy útil porque, claro, dejando ahí un implante en titanio, la resistencia vertebral es casi parecida a la normalidad. Como podéis ver, aquí tenemos a la izquierda una fractura de la columna media y anterior, y luego, tras la abertura del SpineCheck de la cementación, restauramos la altura vertebral. Este es un vídeo de cómo se hace el SpineCheck con escopia. Hemos puesto dos Kirchner a través de un acceso coaxial con agujas de vertebroplastia, y a través del Kirchner, con este taladro manual, creamos una cavidad en el interior de la vértebra. La cavidad, que aquí vemos como rayo transparente, la limpiamos con este device y luego ponemos el implante cerrado y lo abrimos poco a poco. Podéis ver cómo se levanta casi completamente la plataforma superior. Y esto reduce la posibilidad que se haga una hipercifosis. Luego se cementa el implante y se deja ahí dentro. Son implantes bilaterales. Aquí no se ve porque es lateral, pero son bilaterales. En Calladay hemos aplicado esta técnica también en las lesiones óseas malignas, tanto con metástasis como con mieloma. En este caso, como podéis ver, tenemos una lesión de L2, tipo osteolítico, muy extensa, y no respuesta a radioterapia y a quimioterapia. La metástasis es por tumor mamario con una base de 6. Entonces es un dolor muy alto. Aquí, donde hay la flecha verde, podéis ver que a través de la cándula de vertebroplastia hemos puesto agujas de microondas, que aquí podéis ver la imagen central de abajo. Luego, hemos implantado el SpineJek y hemos abierto y sementado el mismo. Entonces hemos hecho, yo y el Dr. Puchet, en este caso, un tratamiento combinado de ablación y sementación con restabilización de la altura vertebral a nivel de una metástasis. En literatura, un estudio publicado sobre SpineJek y el tratamiento de lesiones malignas del grupo de París de Cornelis, en donde han hecho una experiencia sobre 13 pacientes y han tenido buena respuesta en función de la respuesta al dolor y pocas complicaciones. Así que los primeros resultados fueron interesantes. Nosotros hemos, acaban de aceptarnos este estudio sobre 28 pacientes que hemos tratado con SpineJek y ablación con microondas de lesiones metastásicas, como podéis ver, de varios órganos. Hemos tenido buenas respuestas a nivel de la reducción del dolor en un follow-up de 6 meses y como podéis ver, en 3 pacientes hemos tenido fugas y en 2 pacientes hemos tenido fractura adyacente muy, muy precoz. Pero sobre 28 pacientes, yo creo que no es un resultado, no es tan mal como resultado, digamos, como resultado preliminar, por lo menos. Además, hemos revisado 39 pacientes en los cuales el grupo de Puchet-Dou trató lesiones por mieloma múltiple. Y hemos visto que hemos tenido una reducción muy importante del dolor a los 6 meses. Vemos como aquí son 39 pacientes, pero de verdad son 48 vértebras tratadas. Porque en un paciente hemos tratado varias vértebras. Y la cantidad de vértebras fracturales adyacente es superior porque, claro, aquí tenemos el problema de la enfermedad mieloma en sí, que es muy, muy predictiva y condiciona un aumento de la probabilidad de las fracturas vertebrales. Pero la respuesta global fue muy buena. En este estudio preliminar. Otro ejemplo de tratamiento con Spine Jack combinado con microondas. En este caso tenemos una en alemán con dos lesiones metastásicas osteolíticas de L3 y L4. L3 es muy extensa a nivel de todo el cuerpo vertebral con afectación para vertebral izquierda del músculo psoas. Infiltración con dolor tanto a nivel de columna, tanto irradiado, secundaria de la infiltración de psoas. Con un vas de 8. O sea, un dolor muy, muy importante. En este caso, la planificación es fundamental. Nosotros hemos decidido, primero, de tratar la lesión de partes blandas psoas para reducir el dolor irradiado. Luego, hemos decidido de hacer la ablación de la lesión lítica del cuerpo vertebral y una estabilización con Spine. Entonces, primero, microondas para vertebral. Aquí tenemos la raíz nerviosa, que se ve muy bien, y hemos puesto un termosensor para tener en seguridad la raíz nerviosa. Luego, microondas con absceso transpedicular a través de la cánula de Spine Jack a nivel izquierdo. Componente de partes blandas descrito. Y luego, estabilización con Spine Jack. Como podemos ver en vídeo, en axial, la cimentación ha sido bastante extensa y sin complicaciones. En sagital vemos que tenemos una cimentación completa, tras también una ablación. La paciente mejoró mucho. Estaba encamada desde hace un mes. Luego, voy a hablar de otro dispositivo que es muy interesante, que es el arcana. Es un balón curvable que se utiliza como un balón de sifoblastia. Básicamente, es un balón de sifoblastia que, con respecto a la sifoblastia, tiene un acceso unipedicular y es curvable. Entonces, nos permite tratar con una sifoblastia casi selectiva lesiones que se localizan en lugares difíciles o que, en el campo de la oncología, se localizan a nivel focal, en un punto de la vértebra. Entonces, por ejemplo, si tenemos una lesión anterolateral y vertebral, como en el caso de este paciente, con una afectación general muy avanzada, podemos poner un balón en el sector específico de la vértebra y cementarlo, haciendo así una especie de sifoblastia o sifoblastia selectiva. Luego, hablaremos también de tratamientos combinados de este balón con un rayo de frecuencia. Sabemos que en literatura hay muchísimos artículos sobre la sifoblastia extraespinal y cuánto está es eficaz para el tratamiento de lesiones óseas que no responden a la terapia y el alivio del dolor. Así que estos son tratamientos que hay que hacer y yo creo siempre combinados con tratamientos ablativos, como dicen las vías o demás. Cuando hablamos de ablaciones, hablamos de varios devices. En este caso, yo hablaré de microondas, de radiofrecuencia y de STAR, que es la radiofrecuencia ocupable, y la reablación. Hay otras experiencias, yo no tengo experiencia, entonces no voy a hablar de esto. Comenzando con las microondas, son sondas que producen una temperatura muy alta intratumoral, entonces condicionan la creación de una cavidad osteonecrótica muy amplia, son muy, muy potentes. Son menos afectadas por las variables de conductividad o impedencia tisular, que por ejemplo afectan la radiofrecuencia, entonces lesiones escleróticas son muy, muy eficaces. Y se tratan mejor con respecto a la radiofrecuencia. Esto lo dicen las guías del CHIRSE 2022 también. Y podemos tratar volúmenes muy grandes de tumor. En este caso, este paciente con la metástasis pulmonar, que no respondía al tratamiento con un quimirradio, vemos como con escopia, vemos la imagen de la sonda con microondas puesta a nivel de la lesión, y luego una segmentación con mejora significativa del dolor. Otro caso, paciente con la metástasis a nivel supracetabular izquierdo, hemos puesto primero la sonda aquí de microondas, hemos hecho una ovulación y luego una cementoplastia, que ha mejorado la estabilidad, sobre todo en esta zona, que es una zona supraprotésica, que claramente era muy débil por la presencia de la lesión que hemos tratado. Son muy potentes, muy rápidas, muy efectivas, pero creo que tienen dos... Y además son bastante menos caras con respecto a la clioblación, pero yo creo que tienen dos defectos importantes. Primero, el paciente que tiene tratado con microondas de lesión ósea focal, tiene más dolor con respecto a un paciente tratado con clioblación, tanto en el día del tratamiento como en los 5 o 7 días después. Entonces, hay que decirlo esto al compañero médico, y hay que tener claro que hay que manejar este dolor precoz, que luego, pero normalmente se va. Y segundo, son muy potentes, entonces tenemos que tener cuidado a las estructuras adyacentes, porque de verdad, esta temperatura muy alta, estar al lado de vísceras huecas o de nervios, puede ser muy peligroso. Entonces, empezar con lesiones pequeñas, lejanas de estructuras viscerales nerviosas, y luego, con manualidad, aumentar la experiencia con lesiones más complejas. La radiofrecuencia, voy a hablar poco, porque es la más utilizamos todos para tratamiento de lesiones focales, aumento de temperatura, muy efectiva, indica de lesiones pequeñas, óseas y sobre todo lítica, como podemos ver en este caso, con una extensa necrosis focal. A veces, pero tenemos lesiones focales muy difíciles de tratar, como en este caso, una metástasis renal, que nos respondió a quimio y rayoterapia a nivel de L1. Este paciente de 49 años con un dolor importante. Vemos que la pared posterior está interrumpida, el abordaje aquí por el tratamiento focal es muy difícil, porque tenemos un riesgo por el canal, y tenemos el riesgo de no coger toda la lesión en nuestra población. Es por esto que hemos utilizado una radiofrecuencia, una sonda de radiofrecuencia curvable, que se llama STAR. Como podéis ver, nos permite curvar, entrar con absceso transvericular izquierdo y curvar la aguja en el interior de la vértebra donde queremos. Así que podemos calcular bien el volumen que tenemos que hablar, y luego aquí al final hemos cementado el paciente respondió muy bien a la terapia. Pues estas ya son agujas más complejas para lesiones focales muy, muy difíciles de tratar. Como podéis ver, este es un ejemplo, este es el taladro manual curvable, tanto de la arcadia, del balón curvable, como del STAR. Es como girándolo en diferentes direcciones, se curva muy bien. Este taladro es muy duro, así que crea una cavidad, en la cual luego después ponemos la aguja que queremos utilizar. Hemos hecho un estudio con el grupo de Pouchet-Dull sobre la utilidad de la STAR en lesiones extraespirales. Y como podéis ver, aquí tenemos una experiencia mínima con el número de pacientes, pero con buena respuesta al dolor en 12 meses. Yo creo que es muy útil. Por ejemplo, en este caso, de esta lesión secundaria de tumor pulmonar a nivel de sacro, hemos utilizado la STAR y la cementoblastia asociada. Hemos una lesión casi trilocular, ¿no? La porción derecha, central y izquierda. Hemos entrado con el acceso normal del STAR, hemos girado primero de un lado, luego de otro y luego hemos cementado. Y al final nos hemos quedado con esta bonita imagen de parecida un poco avante. Hablando de crioperación, es una técnica muy, muy novedosa, fantástica, que utiliza la congelación de los tejidos a temperaturas por debajo de los 20 grados para generar cristales de hielo intracelulares que salen de las células se rompen la membrana celular. En una fase siguiente de descongelación lenta, el aumento de la osmoralidad secundaria a la lipefacción de los dos cristales a nivel del tejido extraceular condiciona una vuelta atrás intraceular del agua que condiciona tanto una necrosis como una topopoposis. Este mecanismo es muy útil, sobre todo, yo creo, a nivel de futuro, porque a veces hay una preservación de antígenos tumorales intratumorales y la exposición de los mismos puede favorecer la inmunoterapia. En algunos modelos murinos esto lo han probado y ahora lo están estudiando mucho, sobre todo en pulmón y mama. Creo que es muy interesante. Es muy útil el tratamiento tanto de lesiones grandes como pequeñas. Es segura relación con los vasos y a las estructuras conectivas en general. Es relativamente útil en lesiones hipervasculares, es decir, en algunas metástasis hipervasculares. En mi experiencia, lo que he aprendido yo del grupo de Boucherdu, son menos efectivas que en las microondas, justo porque la dinamación vascular condiciona la reducción de la formación de los bordes de la bola de hielo, según estudios micro en el modelo murino y en modelos experimentales. Pero es muy eficaz. El procedimiento es relativamente largo, pero es muy seguro, controlable y eficaz. Podemos ver la bola de hielo que se desarrolla, podemos parar. Es muy seguro en relación a los vasos. O sea, es fantástico, de verdad. Esta fue una paciente que tratamos en el Hospital del Mar el año pasado, operada en 2019 del cáncer renal, con una metástasis única a nivel del manubrio del esternón. Aquí hemos puesto tres sondas de preoblación. Podemos ver abajo como antes captaba mucho la lesión y después al control de los seis meses tenemos solo una captación residual de los bordes lesionales que es bastante frecuente como hallazgo tras un tratamiento de preoblación. Pero no hay una captación focal significativa que sugiera recurrencia o residiva. La respuesta fue completa, la paciente ahora está abierta y libre de enfermedad. Esta fue una paciente que hemos tratado en Cagliari con una lesión metastásica por cáncer de mama a nivel de cóndilo mandibular. No respondía a ningún tratamiento. La otra vez baja donosis por la humanización. Entonces nos pidieron hacer una preoblación que hicimos y la verdad es que fue muy efectiva y la paciente volvió a mover casi normalmente la mandíbula después de cinco días y con muy poco dolor. Aquí podéis ver bien cómo se puede controlar, sobre todo en las partes blandas, el tamaño de la bola de hielo. Hay un estudio muy importante que ha salido el año pasado sobre la preoblación, que es un estudio multicéntrico prospectico hecho para varios centros en Europa y en Estados Unidos que tenía como objetivo valorar la respuesta terapéutica a la preoblación en pacientes refractarios o inadecuados a radioterapia y sobre todo la reducción de la dosis de morfina y la reducción del dolor en estos pacientes. En este estudio prospectico multicéntrico, los resultados fueron muy, muy buenos porque tuvieron una reducción significativa tanto en la dosis de morfina que afectaba a los pacientes como en la reducción del dolor. Y es muy importante como referencia. Hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues unos mensajes finales es que estas son técnicas complementarias y no sustitutivas. Son métodos conocidos, consolidados en los tratamientos de lesiones malignas. Es inútil pelearnos con nuestros compañeros porque podemos solo apostar algo. Es pequeño, pero nada es pequeño cuando hablamos de tumores. Entonces podemos ayudarlos a mejorar el tratamiento del paciente que está al centro de nuestra historia, no está al lado. Son técnicas ya consolidadas y ya se utilizan mucho a nivel mundial. Nuestro referente, último autor del Motion Study, Fédric Duchamp, trabaja en el Gustave Roussit de París, que es el tercer hospital mejor al mundo cuando se trata de oncología. Y ahí estas técnicas las hacen normalmente. No veo por qué no podemos aprender de ellos y hacerlo. En España sí que tenemos nuestros referentes, como el doctor Juan Pobueno, el doctor Narváez, y Fernando Gómez, que es como lo quiero agradecer porque empezó a ayudarnos para los tratamientos de colaboración en el Hospital del Mar y es un profesor genial. Y otro mensaje que quiero enviar, que si no tenemos que ser rígidos en el tratamiento percuta, con una sola técnica o con un solo método de imagen. Tenemos que tener muchas armas porque no tenemos que tratar una lesión siempre parecida, sino un paciente que muestra lesiones heterogéneas en un contexto clínico especial. Puedes utilizar bien microondas, crío, radiofrecuencias, TAR, SpineJek y todo. Y además los métodos de imagen son diferentes en función del objetivo que tenemos. Yo utilizaría el TAC solo para biopsia y TAC y para abrensiones óseas sin cementoplastia. La fluoroscopia sin TAC, cuando se habla de una vertebroplastia, SpineJek, Arcadia o cementoplastia, sin ablación, por ejemplo, en mieloma múltiple, pero obviamente en fracturas poróticas y postraumáticas que sean no difíciles. Pero el papel muy importante lo tiene el TAC más la fluoroscopia. Porque si hablamos de un cológico, yo creo que tenemos que ver, cuando queremos hacer una vertebroplastia o una SpineJek o una Arcadia, entonces una estabilización con cemento y una ablación combinada, hay que medir bien el volumen de tejido que queremos hablar. Entonces necesitamos de la imagen tomográfica, pero al mismo tiempo tenemos que ver bien en real time cómo se mueve el cemento para evitar fugas y cómo se abren los devices que vamos a implantar. Entonces es necesario tener las dos imágenes. No es tan difícil. En este TAC podéis ver, tenemos un TAC del 2008, uno de los más viejos de Italia, un angiógrafo que ni siquiera se llama. Entonces solo hay que combinar estas dos. Pero yo creo que es fundamental, imprescindible. En este caso, por ejemplo, ¿qué terapia vamos a hacer? ¿Os acordáis de la lesión anterior tratada con SpineJek? La paciente cuando es de mama, a nivel del E3, tenemos una lesión más que se queda ahí y la paciente lleva con dolor más de un montón de meses y lleva casi en cámara un mes y medio. Entonces tenemos también que tratar esta lesión porque no responde. ¿Y qué hacer aquí? Es una lesión más focal con respecto a la superior que hemos tratado con SpineJek. Y entonces yo aquí no haría la vertebroplastia porque, claro, no tratamos la lesión tumoral y no haría SpineJek y microondas porque la lesión es más focal. Vertebroplastia y crioblación yo creo que aquí sería factible, pero estamos hablando de una paciente que lleva en cámara un mes y medio con un dolor muy importante y que hemos tratado la semana anterior con SpineJek más ablación. Entonces la paciente no se puede quedar en la cama del TAC tratada otra vez por más de una hora y media o dos horas. Claro, es más o menos el tiempo, lo cual podemos hacer una vertebroplastia combinada con ablación lo que tenemos que esperar después de la preablación para hacer luego la sementación. Entonces yo me veo muy cómodo. Yo haría el STAR más la arcadia. Y de hecho, lo hemos hecho así. Hemos entrado con la aguja transverdicular para hacer la ablación con STAR primero en un lado de la lesión. Luego hemos girado la aguja y hemos hecho la ablación del otro lado de la lesión. Luego hemos puesto el balón curvable en el interior de la vértebra. Hemos hinchado con el contraste y luego hemos cementado todo. Y hemos hecho una vertebroplastia selectiva tras de una ablación selectiva de la lesión focal. Y la paciente respondió muy bien. Otro concepto final que creo que es más importante es que tenemos que colaborar entre nuestras secciones. Una cosa que me encanta de España es la organización del órgano sistema. Por ejemplo, Italia es más difícil. Pero esta también tiene sus límites porque no tenemos que compartimentalizarnos demasiado cuando hablamos de un paciente oncológico. Es un paciente que igual lo tratan los radiólogos torácicos y luego los radiólogos abdominales. Yo creo que tenemos que colaborar entre nosotros para compartir elementos, materiales, aumentar la destreza manual y acabar con una cosa que no es un sueño. Que sea una organización que ya tenemos en Strasbourg o en París o en Calle de Compuchet. O sea, tener un equipo de radiólogos intervencionistas oncológicos que sepan hacer de todo y que pero sean subespecializados en un campo específico. Un radiólogo se puede bajar un mes y medio y nadie más puede tratar una adhesión metastásica ósea o hepática o renal. Yo creo que esto es un mal servicio que estamos dando sobre todo si hablamos de hospitales de alto nivel. Si queremos ser hospitales con tratamiento oncológico y con oncología de alto nivel. Así que podemos aprender entre nosotros quitando un poco de eco que a veces es un poco más difícil que poner un español. Y gracias. Muchas gracias, Salvatore. Una presentación muy interesante. Yo creo que ha motivado a muchos de los oyentes. Empezamos con el turno de preguntas. Tenemos un par de preguntas de Pepe Martel. La primera de ellas habla sobre la sala del TAC donde hacéis los procedimientos. ¿Tiene incluido una escopia en tiempo real? En el Hospital del Mar, sí. En Callari, donde yo hice yo los procedimientos, no. Los procedimientos eran sin escopia en tiempo real. Así que tenemos el angiógrafo, el arco en sí puesto en lateral y el TAC. Cada pase lo hacía poniendo la aguja y haciendo un control afuera. Y luego poniendo la aguja y modificando la orientación y haciendo el control afuera. Haciendo un corte cada vez. Pero en el Hospital del Mar, por ejemplo, así que tenemos escopia. Mucho más práctico, me imagino. Sí, es más práctico. Otra pregunta que también hace Pepe Martel sobre la experiencia del uso combinado de radiofrecuencia y cementoplastia combinada. ¿Cuál es tu experiencia propia? Y luego también la combina con una pregunta de que en el caso que se hace cría o ablación, ¿esperas 24 horas para hacer la cementación? No, la radiofrecuencia y cementoplastia, no tengo experiencia personal porque mi experiencia que es corta, se ha hecho el último año en el Hospital del Mar y tres meses en calle de Compuseto. Él ya estaba bastante avanzado en hacer los tratamientos con microondas. Claro, él tiene una experiencia y le gustaba más ahora tratar con microondas. Pues he hecho varias ablaciones con microondas y cementoplastia. Yo creo que es lo mismo, solo que con radiofrecuencia podemos tratar volúmenes un poco inferiores con respecto a microondas que son más potentes. Pero creo que está muy bien también la radiofrecuencia. Pero personalmente no tengo una gran experiencia. He visto un procedimiento sobre el tema. Sobre la crío y la cementoplastia, no. Yo en Callary cada crío que hemos hecho con cementoplastia asociada simplemente hemos hecho un pequeño ciclo de descongelación pasiva más de tres minutos y hemos esperado veinte minutos. Así que luego se podría cementar tranquilamente sin esperar veinticuatro horas. O sea, hay solo que manejar bien el ciclo de descongelación, el último ciclo de descongelación que tenemos pasivo y activo para calentar un poquito más la bola de hielo. Pero nada más. Perfecto. Ha quedado una duda con la anterior que dice ¿la escopia es en tiempo real o tienes que pisar el pedal y esperar un segundo para ver la imagen? No, no. Es en tiempo real. La escopia es en tiempo real. Sí, es necesaria para el spine jack porque cuando abrimos ahí tenemos que controlar en tiempo real cómo se levanta la plataforma vertebral. Necesaria. Y bueno, muchas felicitaciones de muchos de los espectadores. Y otra pregunta que ha aparecido aquí en el chat. ¿Es necesario que el hueso a tratar tenga una masa o una densidad mínima? No, no. Perdón, no te he escuchado bien. Ah, sí. Se preguntan si es necesario que el hueso a tratar tenga una masa o densidad mínima. No, o sea, mi experiencia... ¿Qué casos tratar? ¿Qué casos no tratar? ¿Si hay alguna imagen radiológica que nos pueda guiar un poco? Claro, he visto tratar tanto lesiones líticas como escleróticas, ¿vale? Depende del tratamiento que queremos hacer. Yo creo que las microondas y la crioblación se pueden utilizar en cualquier densidad ósea. Depende si tenemos una lesión que no responda a radioterapia o que capte en el PET o que sea, claro, maligna. Claramente maligna. Y luego, en función de esto, entra. Sí que es verdad que las microondas, se agradece más a las microondas en lesiones escleróticas por el tema de la menos influencia que tienen con la conductividad y la impedencia tisular. Pero yo creo que depende del caso. La cosa divertida, o divertida, si hablamos de oncológico, no es divertido, pero divertida para nosotros a nivel técnico es que cada caso es diferente. Así que vamos mejorando todo, vamos creciendo todo y aprendiendo cada día. Y una última pregunta, para implementar esta técnica en un hospital que no se haga, aparte de formarte en un lugar especializado y aprender de ellos, ¿tienes algún tip para implementarla en el servicio? Tanto con otras secciones o ¿cómo lo harías? Yo primero, o sea, la cosa que haría es hablar con los compañeros radiólogos y decir que hay algunas indicaciones claras. Hay indicaciones. Porque la voz de la calle y del hospital es que, una vez me enviaron un correo diciéndome hacemos esta cosa del hielo que hacéis vosotros. No, no es una cosa de hielo. Hay guías líneas. Si queremos ser científicos en hospitales universitarios, tenemos que ser científicos siempre. Y hay guías, y hay indicaciones. Primero, enterarnos de esto. Luego, con humildad, decir que no queremos ser competitivos con nadie porque no somos competitivos. Que podemos ayudar, botar algo en algunos pacientes. Y luego, hay que tener un poco de experiencia. Pero yo creo que, como hizo Fernando con nosotros o como hace en toda Europa y mundo, hace falta solo ayudarnos. Si alguien quiere que nos hagamos juntos a un comité o hablar con los compañeros, nos hacemos juntos y nada. Y empezar a hacerlo. Pero cualquier persona que sepa hacer una biopsia ósea puede hacer tranquilamente un tratamiento focal así. No son difíciles. Son complejos, no difíciles. Así que yo hablaría con los compañeros. Luego, me pondría en los comités, como ha dicho Xavi antes, Xavi y Víctor, y hablarlo. Y primero, decir bien sobre todo a los compañeros de radioterapia, que, claro, normalmente son los más difíciles, que no queremos competir con ellos. No es esto el tema. Por ejemplo, en pulmón, yo he hecho muchas evaluaciones pulmonares con Bouchet, hay algunas indicaciones claras de XIRS y ninguna de estas es competitiva con la radioterapia. Ninguna. hay pacientes que no responden a la radioterapia y luego no hacen tratamiento percutáneo si el PED es positivo tras la radioterapia, simplemente porque no se sabe que se puede hacer también una ablación y responden. Genial, muchas gracias. Estoy de acuerdo con Salvatore y me gusta mucho esto que has dicho, Salvatore, me ha gustado mucho tu exposición y luego lo que está claro es que hay que meterse, hay que hacer pico y pala y contactar con los otros comités del hospital que sepan que primero con tu propio servicio porque también nos encontramos que, como decías al principio antes de que conectáramos con toda la gente, que a veces esto del órgano-sistema está muy bien pero el invasivo, el intervencionismo avanzado, complejo, como quieras llamar, también a veces el órgano-sistema compartimenta esto, por ejemplo, hacen tratamiento con clavulación o como sea los de pulmón, luego los de hígado, luego los de músculo esquelético, entonces te encuentras que tienes compañeros que son súper hábiles tratando lesiones pulmonares o hepáticas y en cambio pues claro, no hacen lesiones óseas porque lo hacemos los de músculo esquelético. En primer lugar es sacar provecho de esto, de que en tu mismo servicio tienes a veces gente que te puede ayudar muchísimo. Y después, Gigi Gatshato en Estrasburg, Gigi Gatshato en Estrasburg es nuestro referente de músculo y yo he visto hacer hablaciones de hígado, de riñones, de todo. Exacto, exacto es eso. Al final domina la técnica y sabe, pues como tú dices muy bien, pues sabe hablar con las otras personas, crear que va a ir mejor una indicación que otra y a partir de ahí pues claro, construyes hacia afuera, hacia otras comisiones. En nuestro caso, por ejemplo, en el hospital clínico, pues con oncología, pues al principio costó más, pero ahora tenemos muy buena relación con nuestros compañeros de Angio. Hemos tenido la desgracia ahora de perder a Fernando Gómez, que ya no está con nosotros, pero bueno, hay que seguir, hay que seguir adelante, ¿no? y contactar con otros grupos, como tú dices, e incluso con otros hospitales, teniendo la suerte que estás tú cerca aquí, en Barcelona. No, sí, sí, nosotros, por ejemplo, yo envío un correo al Puchet, el año pasado primero, o sea, envío un correo a él, diciendo, mira, hola, es el Salvatore Mar, si no me conocía, me interesan mucho esos tratamientos, si podemos ir a algo y tal, y empezó una colaboración. Hemos escrito varios artículos juntos, ha venido en el hospital del mar, y yo me fui ahí, y claro, esto se generó tras un año y medio de colaboración, ¿sabes? Y yo creo que podemos ayudarnos, porque podemos implementar nuestra experiencia, ya está, y nos conocemos todos, nos cuidamos, nos queremos, así que... Estoy completamente de acuerdo, y gracias por la exposición tan brillante. Gracias a ti, gracias Ramón, también Víctor. Y bueno, ya quedan nada, dos minutos para acabar la sesión de hoy, no sé si Víctor quiere deciros unas palabras. No, yo solo para acabar quería dar las gracias a Xavi y a Ramón por la participación y a Salvatore, sobre todo, la enhorabuena por la excelente presentación. Ha sido fantástico, nos ha enseñado todo el arsenal disponible de técnicas, realmente lo complicado también, como ha dicho, es que cada paciente es diferente y hay que personalizar esta palabra que tanto todo el mundo habla, pero yo creo que en este caso es aún más importante, personalizar el tratamiento porque tenemos muchas técnicas diferentes y cada una con sus ventajas y desventajas como ha puesto perfectamente y sobre todo creo que ha dado dos mensajes clarísimos, ¿no? Que para nada en algunos casos la ablación es competitivo con la radioterapia, que se puede complementar perfectamente y que para implantarlos es fundamental el trabajo no interdisciplinar con el resto de profesionales o especialidades del hospital, sino también dentro del mismo servicio de radiología como también ha hecho énfasis David Tomás, ¿no? Que lo importante es trabajar entre nosotros de diferentes áreas para hacernos más fuertes, ¿no? Porque el grado de experteza de uno y otro pues se combina y realmente se pueden aprovechar las energías espectaculares. Por mi parte nada más que añadir, no sé si vosotros queréis añadir algo más sobre el tema, sino pues agradeceros una vez más a todos, a los participantes de la sesión, a la audiencia y nada, a emplazaros ya a la nueva sesión de la plataforma. Muchas gracias a todos y que paséis muy buen día. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao.